¡Aplausos! Yo que siento la entrega de los grandes y buenos amigos que tengo aquí. Voy a empezar ya, a irlos invitando al escenario. Voy a empezar por Pablo Madrid. ¡Aplausos! ¿Qué pasa? ¿Que no estás solo? Yo doy una voz por ahí. Hay mucha gente, ¿verdad? Un embolado más de aquí, de la mía. A ver cómo salimos. Si es que digo, buena gana de darles la tabarra, yo solo todo el rato. A mí exactamente como, ya sabes todo. Ahí estamos con las afinaciones. Tocando la batereta no pierdes el tiempo y en la final. Ya empezamos. ¿Cómo era el chiste ese que decíais del disco? No, porque una vez hizo Liceo un disco y nada. Iba por la calle y se encontró un amigo y me dijo, oye, que ya compraba el disco. Y me dijo él, dice, no, sí. Me dijo, ya compraba el disco. Y dice, ah, fuiste tú. Ahora ya afina. El último disco que hice fue un encargo que me hicieron colectivo cultural de La Rioja, que se llama Spiral Folk, que son canciones tradicionales riojanas. Entre ellas está esta Jota que usaban para recoger oliva. Allí los cantos de trabajo, la mayoría o muchos de ellos son Jotas. De echar la escalera a tierra, ya vienen los oliveros. De echar la escalera a tierra, la olivica está menuda, y la tarde ya parterá. Y la tarde ya parterá, ya vienen los oliveros. Aplausos. Aplausos. Aplausos.